Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Soy Border Y hoy vamos a jugar Mobile Legends Que supuestamente iba a haber directo Pero no, porque mi compañía de internet es un asco Bien Pero vamos a jugar una partida de Mobile Legends Y justamente quería avisar que a partir del martes Voy a tener una nueva compañía de internet Así que voy a tener un mejor internet y super power Pero aquí vamos a jugar Dale a iniciar aquí Ok, está Misaki, está Shusky, está el Polar Está Dark Raven Y está el Border Y un equipo que es Brasil y que es Rumania ¿La otra? ¿Bandera? Bélgica Sí, sí, sí Justo, justo lo iba a decir Porque, sí Aparte Rumania, ni de agua Pero maldito es Rumania Listo No, nos echó Qué asco Bueno, no importa Bueno, nada No, sigo desde aquí Bueno, cambiamos un jugador que se le cayó al internet Y entró Exterminion Esto es Arbitro Y entró Exterminion Y vamos Ahora sí Espere A ver los locos Que uno tiene una cara de susto Bien Voy con Laila Que la estoy aprendiendo a usar Me gusta Simpaticona Es facilita Tirador Tirador Laila Ahí, ok Parpadeo Ok Vamos a ponerle esto porque no tengo idea Vamos a ponerle esto que tiene unas gotitas super locas acá No sé si será mejor o qué Listo, emblema Dime Te doy unas clases con Chou Justamente Me pasó Angie me pasó una ¿Cómo se dice? Build No Una Equipamiento Equipamiento Un equipamiento Así que Ahí ya lo configuré y todo A ver Con Exbor Valdar Raven Misaki va con Estes No va con aquel Ajá Shusong No lo conozco al Shusong Que va a estar niño Ok Yo voy por La línea de abajo ¿No? Y voy de support De quien me necesite Y del otro lado A ver Moskov Shusong Shusong También Ángela O de bien No pusieron ningún personaje ilegal También deben ser bordelienses Los otros Bueno O algo así Piri Bien 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 Ok Listo Un poco de aquí Micro todo perfecto Y yo voy por Contigo Por abajo No Yo no sé Que viene por abajo Yo lo único que Exterminion viene Vamos a ganar Hay que ganar Esto hay que ganar Lo que si me dijeron Que el bicho este De aquí Es mío El de abajo A la derecha El primero Ese es mío Y el resto Yo lo sé Ahí está Este es justo Este de aquí Me lo dijeron ayer Estábamos jugando Dale, dale Paliza Paliza Dale, dale Paliza 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 Muere 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 Paliza Y Muere Agarrate vos la vida Ahí está Agarrate vos la vida Y tal Listo Dale, dale Exterminion Te ayudo yo con este No sé si vos lo necesitas Dale, dale, dale Que buena Le disparé Para afuera Dale, todo tuyo Lo matas vos Es tuyo este O es mío Mío también Ah, mía, mía, mía Qué mala puntería Que tengo Muere, loco Si, me estoy disparando Al lado Muere Listo, buenísimo Ya estoy Botas locas No sé qué Le tiro, le tiro No le di El loco es bueno El que nos tocó Que nos enfrenta aquí Le dio paliza Cuidado Es bueno el loco este Si me hace el loco No sé si me hace el loco Quita, 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 quita Quita, quita, quita Quita, quita, quita Quita, quita, quita Ok Exterminion fue ahí A decirle Te pinto la cara Pero Se lo encontró de frente No sé dónde se escondió Ahí viene, ahí viene Viene, viene Es el nuevo héroe Que salió a borrar ¿Qué le dio? Es el... ¿Qué? Qué mala punta Es el nuevo héroe Ah, nuevo, nuevo Ok Ok, ok, ok Se mueve Ah, es el mismo Que tiene Exterminion Recién me doy Con... Lo tengo ahí al lado Y no me entero de nada Se mueve Se mueve En serio No, no Me confunde con Exterminion Queda S Prov zeit Queda S De mon Y voy de tanque Lo puedo Ok, yo voy de tanque Vamos a repritir En serio Me pido, sí, con razón, sí, no tenía la ulti y tal. Mira, ahí vino a reemplazarme el loco, dale. Bien, 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 bien. Y me mato al primer bicho y ahí los alcanzo, ¿eh? Carga, carga, voy. Y ese tanque, ese nuevo que hace, stunea, ¿qué es lo que hace? Extermine aunque lo tenés bobo. No, es un combatiente, solo que yo lo utilizo como tanque, ya que no había tanques. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Y quería utilizarlo. Ya que todavía no le decían los combos. Muere, muere. Muere, muere, muere. Este que me mata, ¿eh? Que me mata, ¿eh? No, no, que lo mato yo, que me quedo con la vida y ahí voy. Listo. Se armó fiesta ahí. Voy, voy, voy. 3-1, no va mal. Al final, esta, esta alaida me... Yo soy simpática porque facilita, pero tengo que tener... ¡Uy, colegio! ¡Fua! Me... Ok, me atropellaron. Accidente de tránsito... En bot. Manten ambulancia. Pelean por la tortuga. Se la quedan ustedes, ¿no? Sí, sí, se la quedan. Buenísima. Buenísima. Voy. Estoy. Corre, border, corre. Veo que están peleando ahí. Voy para el medio un poquito. Lo que sí tengo es eso. Es un poco lenta. Y si me atacan, a mí me... Me... Retirada. ¿Qué pasó? Ahí. Venga, uff, no les di, no les di, no les di, no les di, no pude. Ese muere. Sí. El otro. Este me tiró un pájaro. Este loco, no sé quién es. Pírate, border. Hasta luego. Sí, sí, sí. No, estoy entrando en ranked solo. Se convierte en un dragón, amigo. ¿Un dragón? Híjole, híjole. Este me tiró unos rayos. Híjole. ¡Ah! ¡Ah, este es el nuevo! ¿Este dragón es el nuevo? Debe ser la ulti, ¿no? Sí. Se hace más grande. Y no sé qué hará. Absorbe vida. Un dragón chino, pues. Sí. Nuestro turrido está bajo ataque. Ok. Ahí arriba, ¿cómo la estás pasando? ¿Darraven va bien? Cuidado, exterminio, a tu izquierda, eh. Te vienen por ahí. ¡Ah, mira! ¡Ah! El dragón y va por donde quiere el mapa. Ok, ahí lo acabé de ver. ¡Uy, no! Es un dragón, literal. El dragón este que, ¿no? Que se pone en el disfraz, que se ponen muchos chinos debajo en el disfraz y van por la calle. Los días de feria o algo así. Me lo estoy inventando. Va a venir alguien a decir... ¡No! No sé eso. Aquí. Muere, muere, muere tú. Déjame pasar. Por favorcito. Cuidado, orden. Sí. Sí, sí, sí. Me... Ahí abajo hay problemas. Voy. ¡We can doy! Esquiva, esquiva. Voy, voy, voy. Yo los agarro por este lado, eh. ¿Dónde? ¿Dónde? Venga. ¡Híjole! Me metí en un mal lugar. ¡Ah! ¿Y el dragón este quién es? Es el otro. ¿Qué, el otro? ¿Te va quitando vida mientras te pasa por encima? Sí, me parece que sí. ¡Claro! Sí, me parece que ese es el asunto. O no sé si es Tunea o qué, pero... Es un poco asqueroso ese, eh. No, sí. Ya estamos fritos. ¡Bien! ¡A ganar! Dijimos, sí. ¡Sí! Es el paso porque no estamos directos. ¡Fuff! Igual después lo recorto y digo, ¿no? Digo que somos el otro equipo, total, nadie se da cuenta y listo. Tapo el border. Y listo. ¿Eh? ¿Están del otro lado? Tapaste el mapa, ¿no? Sí, están viendo el mapa. Debe ser por eso. Están viendo el mapa. Eh, ¿tortuga o qué? ¿Qué están haciendo aquí? ¡El candado! ¡Ah! Se la quedaron, eh. Tenga tú. ¡Auxilio! ¡No, no, no! ¡El loco del auto! ¡El loco del auto! ¡Me llama! ¡La dispare mal encima! ¡Buenísima, border, eh! ¡Aquí! 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 ¡Ahí le di, le di, le di! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Este muere, este muere, este muere, este muere! ¡Este no se va! ¡En tu casa! ¡Bueno! ¡Listo! ¡Me hizo enfadar, me hizo enfadar! ¡Me hizo enfadar! Ok. Eh... Arriba hay problema. A ver... Los Krips. Están avanzando un poquito acá. A ver si podemos ayudarlos. ¡Mega kill! ¡Nuestra! Están todos... Mientras todos se pelean ahí... ¡Dale! Dale, border, dale! ¡Activete de tránsito! ¡Otro, otro más! ¡La ambulancia no da bastos hoy! ¡Sal de aquí! ¡Cuidado, orden! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cucu! ¡Listo! ¡Tu cara! ¡Vení! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Cuatro, tres! ¡Ahí me curo! ¡Ahí me curo! ¿Este? ¡Dale! ¡Este! ¿Quién es? ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ahí está! ¡Y la vida! ¡Genial! ¡Listo, voy! ¡El loco este me da más poder de ataque! ¡Si no entendí mal! ¡Matar, matar a ese bicho! Durante lo que dure, ese anillo rojo, ¿no? ¿Voy al medio? Me parece que me necesitan... Sí. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Voy! ¡Corre, corre, corre! ¡Rodea, rodea, rodea! ¡Shh! 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 ¡Están acá abajo ahora! Voy, 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 le caigo por atrás. ¡Ah! ¿Qué es esta chica con un hechizo mágico? ¡No sé qué me hizo! ¡No, no, no! ¡Un desesperado! ¡Dale! ¡Dale, Raven! ¡No, no, no! ¡Raven! ¡Misaki! ¡Vos podés, Misaki! ¡No, no, Misaki! ¡No, retrocede! ¡Raven! ¡No, no, 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 no! Y ese Luca se recupera toda la vida, me parece, ¿no? ¡Initiate el retreat! ¿Cuál? Luca... No sé qué bicho es, uno medio azul. ¡Qué bicho de la luz! ¡Shh! ¡Shh! Esta gente... Igual, igual remontamos ahí un poco, ¿eh? No así súper... ¡Uh, qué loco! Lo quisieron, pero... ¡Mírate! Cuidado que tenga nuestro gusto. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo sigo a ustedes, ¿eh? Dale, te ayudo aquí a ti. ¡Aquí, te ayudo aquí a ti! ¿Tuyo? Muy gracias. ¡Initiate el retreat! Ese es muy fuerte. ¡Hasta ahí tuyo! ¡Cuidado, cuidado que te viene! ¡Cuidado, Rito! ¡Listo, listo, listo! ¡Para que pegue! ¡Y en el Tender se reúne! ¡Eh, eh, eh! ¡No, accidente! ¡No! ¡Me lleva! ¡Muy bien! ¿Sabes que salieron tres de la... ¡Ahí muere, muere, muere! ¡Murió, murió, 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 por lo menos murió! ¡Ese y sei! Es bastante duro ese loco. ¡No! ¡Alguien de matriz fue libre! En general... ¡Alguien de matriz fue libre! Darga ahí se mantiene Ouuh Raven se la jugó Corre loco corre corre Notre turret está con Quinn Nosotros 여기서 Believe ¡Ah! Desapareció en serio en mi cara ¿Le ganas a este loco? Ahí los uné. No. ¿Quién es el dragón? El dragón este. ¡No! Me la esquivó el loco. ¡Ay, corre por derro! Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro. Ah, buena, mi saque. Ah, mi saque cura. Bien. Voy, voy al medio. Yo voy al medio en cuanto. Yo mejor voy. Ok, bueno, vine. Yo acá no, claro. ¿Te ganas ahí? ¡No! Pero esta torre no. Mejor me, nada, yo te hago. Ay, ay, ay. Bueno, yo dije que quería una partida rápida, ¿no? Ok. ¡Háganle algo! ¿Quién es? Estamos todos muertos, ¿no? X-Bord sale primero a poner la cara. Raven, ¿no? Después, ¿quién más? ¿Exterminión, creo? Hasta luego, dice el otro. No, 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 no. Todavía se puede. Todavía se puede. Ahí, ahí. Uff. Es muy asesino ese loco nuevo. Aparece, aparece. Voy. Yo estuvo feliz acá con mi Laila esta. Ojo. Ojo Raven ahí. Te veo, te veo que estás con uno. ¿Dónde está? No, no me animé, no me animé. Dale, dale, yo te cubro, ¿eh? No, no te cubro nada, ¿eh? Salga, ahí quedó en mi coche ahí. Salimos, salimos, sí, sí, sí. Se la jugó, este loco se la jugó. Se la jugó. Se la jugó. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? No, muérete. No, muérete. ¡Ah! Hasta ahí llegué. ¡Ahí no, ahí vienen de nuevo! ¿Qué tan pediado, por favor? ¿Quién está allá arriba? ¡Exterminión! ¡Que no, que no se entran por la izquierda! No, ahí está, está Raven. Está Raven acá manteniendo. Dale, rompe la torre el loco, buena. ¡Uh, saliste justo! Justo saliste, Exterminión. ¡Eh! Se puede mover. ¡Uh, el otro lo persigue! ¿Qué se puede mover? Medio mapa. Prácticamente medio mapa puede volar el loco. Ahí está Raven, bien. Está el próximo bricazo lo que tienen en el defecto. Sí, sí, próximo baneado, ¿no? Voy. Pero no creo que lo tenga nadie. ¿Qué es nuevo desde cuándo? Desde hoy. Creo que desde así hoy. Hasta mañana. Ya Caripelas se lo compró. Se lo compró ahí. Este Caripelas. ¡Ojo, ojo! Este loco no tiene permiso de conducir, no tiene nada. ¡Uf! ¡Ojo, ojo! ¡Que te quita toda la vida esa cosa! O sea, me piro, me piro, me quedo, me quedo en mis aquí. Buenísimo. ¡Bueno, ojo! ¡Initiate un retraso! ¡Encontro de nuevo! ¡Hijole! Ahí viene el otro, este loco. ¡Enterrón! No tenía la ulti si no los mataba. ¡Me lleva! ¡Y este loco, ¿dónde vino? ¡Que rendirse! ¡Enterrón! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Suscríbete! ¡Nos inhibitor están detrás de la... ¡Uy, no, no, no! ¡Estamos perdiendo ahí, eh! ¡Nosชoscríbete! ¡En un momento como este! ¿Qué dice el otro loco? ¿Quién se rinde en un momento como este? ¡Yiii! ¡Dale, dale! Ahí está Exterminion, se lanzó con toda... ¡De cara, se lanzó! ¡Sí, les debe quitar vida, ¿no? Porque cada vez que te pasa por arriba el loco... ¡Uh! Lo matan, lo matan a Exterminion y estamos fritos, ¿eh? ¡Dale, Yuski! ¡Dale, Yuski! No, no, perdimos Bueno, y este es el tutorial Del personaje nuevo Que como vemos, es muy asqueroso Y muy asesino Oh, sí, quiero ver No sé ni cómo se llama Así que quiero chequearle el nombre No sé cómo se llama este personaje nuevo ¿Carlos? No, no sé cómo se llama Ni idea, ni idea Pero bueno, se llevaron todos un like acá Y este es el personaje nuevo De Mobile Legends Hasta luego, bye Bye